¿Qué pasa? ¡Ey, cuidado! ¿Tendrás una camisa que me prestes? Te prometo que te la regreso. Sí, sí, claro. Déjame buscar si aquí hay algo. Qué bonito está tu boyar. Gracias. Es un regalo de mi abuela. Ella fue como una madre para mí. Ay, perdón, perdón, discúlpame. Amor. ¿Sí encontraste una camisa que me quedara? Amor. Sí, mira, aquí Jesús. Pero esto es esta camisa que encontró. Prometo regresar de la E. Sí, no te preocupes. Bueno, si queremos llegar a la elección de las tres, nos tenemos que ir ya. ¿Quieres venir, hermanito? No, no, gracias. Es que tengo muchas cosas que hacer, pero se divierten. Bueno, tú te la pierdes. Oye, tienes que convivir, ¿eh? Todo es trabajo y libros. Me impresiona el señor. ¿No ves que se incomoda? Bueno, ya, no insisto. Bueno, te la regreso. Has estado muy callada desde que salimos del cine. ¿Todo bien? Sí. Bueno, no. Es que tengo rato que le estoy buscando novia a Jesús. Ay, a ver. No entiendo por qué estás tan obsesionada en conseguirle pareja a tu hermano. No te lo quería decir, pero es que él es rarito. Sí lo notas, ¿no? A ver, Andy. ¿Pudieras ser un poquito más específica con eso? Bueno, que es desviado. Le gustan los hombres. ¿Rarito? ¿Desviado? No puedo creer que te refieras así a tu hermano y a toda la comunidad LGBT. Ay, ya. No tienes por qué enojarte. Solo estoy intentando ayudarlo por su bien. Tengo que corregirlo. ¿Sabes qué? No puedo creer lo que escucho. Ya mejor vámonos a la casa. Vente. O sea, no tienes por qué ponerte así. Yo no tengo la culpa de que exista gente rarita. ¿Sabes qué, Andra? Ya mejor no digas nada y vámonos. Pues sí, ya. Nos vamos. ¿Jesús? Jesús. Iván, ¿qué es aquí? Jesús, vine a traerte la camisa que me prestaste. Llamé y como no te vi, decidí entrar. Espero no te moleste. Ah. No, no, no. Nada de eso. Solamente que me da vergüenza que me veas así. Déjame, me pongo solamente mi camisa, ¿sí? Por cierto, quería aprovechar para decirte que repruebo totalmente la actitud de Andrea. Intenté hablar con ella para decirle que respetara tus decisiones, pero simplemente me ignoró. No. No. Muchas gracias, Iván. Pero, pues, creo que mi hermana y, pues, tienen razón. Yo soy un desviado. No. Claro que no, Jesús. Tú eres un gran hombre. No eres ningún desviado. Eres tierno, simpático, cariñoso. No. No, no, no te me acerques, Iván. Ah. Es que tú eres el prometido de mi hermana y, no sé, me puedes dar señales equivocadas y después... ¿Y qué pasaría si no fueran erróneas? ¿Qué está pasando aquí? Andrea, vine a traerle la camisa a Jesús que me prestó. Pero ya me voy. Voy a recoger mi smoking. Eres alguien muy importante para mí. Mereces lo mejor de este mundo. Eres el hombre que toda mujer u hombre quisiera tener a su lado. Eres el prometido de mi hermana. ¿Qué? Ay, ¿qué querrás decirme? Ay, pero no, eso no es posible, no. Eres el prometido de mi hermana. ¿Qué? 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 Ya llegó. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Chicos, les presento a Aide. Es una amiga mía. Iván, mi prometido. ¿Dónde estás? Aide, no me suena. Nunca me habías platicado de ella. Claro que sí. Ah, y mira, él es Jesús, mi hermano, del que tanto te había platicado. Ay. Qué guapo. Ya me había hablado, Andrea, tanto de ti. Yo te quiero conocer. Lo que cociné quedó delicioso. Bueno, mi amor, ¿me acompañas a la cocina? Sí. Los dejamos a ver un momento. Vayan. Cuéntame, ¿qué es lo que te gusta más de una mujer? Ay, ¿qué lees? Intelectual. Ay. ¿Así eres siempre de serio? ¿O qué? Me tienes miedo, di. No te creas. Sí sabías que yo no muerdo, ¿verdad? Bueno, menos que tú quieras. Ay, ¿sabes qué? Ya. No tienes por qué despreciarme de esa manera. ¿Tienes idea de la cantidad de hombres que están detrás de mí? No, creo que no la tienes. Ay, ¿sabes qué, nena? Yo siento que este le tira para el otro lado. No, ya basta, ¿no? O sea, llevas toda la noche encima de él. ¿No te das cuenta que no le gustas? Ah. ¿Sabes qué? Esto ya es suficiente. No hay dinero que justifique las humillaciones que he tenido durante esta noche en tu casa. ¿Sabes qué? Ya me cansé. No tengo necesidad de esto. Ni de esto. Sale, bye. Andrea, ¿qué quiere decir que tú le pagaste a esa Barbie para que sedujera a tu hermano? ¿Es en serio, Andrea? ¿Harías algo así? A ver. Mis papás ya están empezando a sospechar que tú te estás... Ya sabes. No los puedes decepcionar de esa manera. Jesús. Mi amor, yo lo único que... A ver, Andrea, cada vez te desconozco más. Tal vez debemos reconsiderar lo de formar una vida juntos. Jesús, acaba de hablar mi papá, se retrasó el vuelo. Bueno, igual busco mis llaves. Andrea, ¿el traje es donde...? Oye, ¿qué te pasa? ¡Eres un muertito, pervertido cerdo! Todo este tiempo has estado fantaseando con mi prometido. ¡Estás enfermo! Andrea, por favor, déjame explicártelo. No, no me interesa. Yo solo intentaba que fueras una persona normal, que te corrigieras. Y mira con lo que me saliste. ¡Eres asco! Bueno, igual yo solo venía por mis llaves. ¿Dónde están? ¿Cuándo y cómo le robaste esto a mi novio? ¿Tú escribiste esta nota, maldito amanejado? Él no robó nada. Y te voy a pedir, por favor, que dejes de tratar mal a Jesús. ¿Qué haces aquí, Iván? Andrea, he pensado mucho y... no puedo casarme contigo. No, mira, Iván, no estoy para bromas, ¿sí? En unas horas nos vamos a casar. No estoy bromeando. Todo este tiempo he sido un cobarde. No te amo, Andrea. Y no sé si realmente algún día estuve enamorado de ti. ¡No, esto no es cierto, Iván! Tú y yo llevamos un año de novios y nos vamos a casar. Me di cuenta que todo esto era una farsa. A partir de ver de cómo te expresabas de los homosexuales. Y juzgabas a tu propio hermano. Todo este tiempo yo creí que el sentimiento que Jesús provocaba en mí era un cariño de hermano. Pero no. Era un sentimiento más fuerte. Iván, por favor, no hagas esto, ¿sí? Andrea es mi hermana. Precisamente por eso, Jesús. Andrea es tu hermana. Y todo el tiempo se ha avergonzado de lo que eres. Se ha dedicado a hacerte sentir mal, a ofenderte. Sin darse cuenta que también me estaba ofendiendo a mí. Todo el mundo se va a enterar de que ustedes no son unos mariposones. Y de lo que me han hecho, ustedes van a pagar por la humillación que me acaban de hacer pasar. Iván, por favor, vete, ¿sí? Yo conozco a Andrea y sé que si le dicen mis papás me van a correr a mí y te van a hacer algo a ti. Por favor, vete ya. Tranquilo, Jesús. Tú no estás solo. Soy igual que tú. Y sé que sientes lo mismo que yo siento por ti. Mira. Te voy a dar tu espacio para que proceses todo esto que pasó. Pero quiero que busques tu felicidad. Por primera vez en tu vida quiero que pienses en ti. Aunque no sea conmigo. Dios, Jesús. Después del desastre y la boda de mi hermana, todos me dieron la espalda. Mis padres me corrieron de la casa y de sus vidas. El único que estuvo ahí fue Iván. En esta historia todos pagamos un precio. Y ahora entiendo que quien de verdad te ama, te acepta y te apoya. Sin importar el que dirán. Suscríbete. Suscríbete. ¡Gracias!